que fue una vez fue en la cancha porque es que vaya de repente ya estaba de repente ya estaba tranquila de repente ya estaba tranquila y cuando a veces la mamá llegaba aquí cuando la mamá llegaba a ella ella buscaba pero para el portón el segundo donde salen los carros para y se metía también el baño donde vos te gusta meterte en el blanco se acuerda que yo le dije mire fíjese que la melissa anda allá donde la laura porque pasa esto y esto pero todavía no quiere decir no quiere la jera que se sepa pero tal vez lo cuenta usted ella usted y creo que ella le mensaje a usted va también le pedían de que como mi abuelito él no veía nada va de que llegara a visitar a mi abuelo y como mi abuelita a veces así iba a la tienda algo así y le hablaban a la laura de que cuando mi abuelita fuera a comprar o algo ayer al momento de que ella le pusiera una almohada a mi abuelo así no le tapara la boca y allí que lo dejara muerto porque como él ni cuenta iba a dar porque no veía ni nada y siempre le pedía esa voz que fuera a matarlo que fuera a matarlo le pedía a esta y le pedía a mi abuelo y a los bichitos de la carro también los niños entonces entonces vaya cuando cuando estaba tranquila así de repente o sea no era ella ella la que conocíamos sino que era bien diferente la andábamos cuidando y de repente cambiaba se le empezaba a notar en los ojos la mirada la mirada la mirada era ya más así más profunda daba intimidaba con sólo la mirada de intimidaba entonces ahí a uno sabía de que ya le iba a empezar a agarrar ya la 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 pupila cuando me miraba a mí me miraba bien feo ella y una vez yo me tuve que ir para donde mi abuela porque esta vez parece que cuando ella me volteó a ver cuando la norma le llevó una agua de tierra de flores creo y también me pedía que fuéramos a la terraza porque ella quería ir a la terraza esa vez nosotros nos quedamos solas o sea hay una cerebra y me dijo mamá vamos a la terraza me dijo yo le dije que para qué entonces no me acuerdo quién le dije y luego parece que con la ale estuvimos venimos aquí a la presa venimos caminando creo algo así y nos estuvimos allí pero ella bien rara a mí me daba miedo pero es que aquí no le quitaba la mirada así de encima y que nos apartaban era de la cubita y yo hasta trataba como de decirle venite para acá o para que se lo viera distrayendo porque según para eso lo habíamos sacado pero ella nunca se desfuegó de la cubita siempre me decía a mí que quería ver a la melisa cuando la melisa no estaba ahí en el pie me preguntaba y me decía que quería llegar a la casa y verla yo siempre le daba una mentira de que la melisa estaba donde mi abuela no sé si se recuerda también que mi abuela juana todavía llegó a la sede una vez cuando la teníamos ahí no se acuerda que fue cuando que ella se quería salir y usted rápido fue a cerrar entonces cabal iba pasando la melisa y aquella fue donde se le iba casi encima y ustedes le agarraron todo y que llegó la jera también ahí le agarró ahí le agarró peor cuando miraba la mamá le agarraron agua bendita que le agarró más horrible todavía entonces yo me acuerdo que tres veces cuando le agarró así feo una vez fue ahí por el baño ese blanco la cancha la otra fue fue en la en la grama en el cuarto ese pero en la grama fue uno también cuando cuando estábamos ahí por donde está donde estaba el escritorio antes ahí el muñeco que miraba y ella no no podía decirlo y a mí se me ponían todos los pelos en grifado porque se me quedaba viendo se me quedaba viendo así pero como que como que a la baja pero a la vez como que el demonio no lo agarró conmigo cuando lo que dijeron un chico pues para creer cuando cuando dijo eso a la nayeli de que dijera que le dijo que dijera la sangre de cristo tiene poder una vez yo le dije eso va con la debía quedado porque estaba la recia y ya en la casa ajá pero la reseña no se metía va no le importaba nada y entonces va y en su mundo pero fundeada cuando de la nada pegó el brinco y yo le dije que pasa le dio si va pero yo en ese momento yo estaba con aquello en la mano que pásale aquí está él me dijo y me quedo viendo pero si con la mirada de con la que miraba esta bicha y me dijo aquí está él me dijo y me quedo viendo pero si con la mirada de con la que miraba esta bicha me quedó fue leyenda cuando me dijo aquí está él yo solo me quedé viendo tragué grueso no lo voy a mentir y me dio bastantísimo miedo y yo solo deseaba que esta bicha se despertara y nos dijera algo por lo menos qué está pasando a la reza y entonces y yo le dije y qué está haciendo él a dónde está en qué cuarto en qué esquina porque aquí no veo nadie le habla le por lo menos le decía yo y entonces me dijo no me dijo él está ahí y me señalaba así y él solo se está riendo de voz y a mí lo que hacía era como que ella dormía abrazada conmigo cuando que esa vez creo que llegó a cuidarnos también y yo se quedó la ale también ahí abajo con la vez y creo que yo hasta el colchón y ella se quedaba así abrazada y no me soltaba y de repente eran los apretones que me daba así y creo que se despertó y me dijo eso que ahí estaba él y como yo no le paraba mucha bola yo lo que hacía era pero pero tranquilices y me tengo miedo y aquí está y le pegaba y así va y yo lo que hacía era ponerme a orar y yo no le paraba bola como de seguir diciendo dónde está yo se quiere saber le dio hay déjelo solo repita conmigo la sangre cristo tiene poder y ella sólo como que no podía y él sólo me decía hacer ya no se ríe de voz se ríe de mí y así y cuando empezó con eso me acuerdo que estábamos no me acuerdo con quién más allá abajo en la oficina y empezaba a decir aquí está a dónde está ahí está entonces yo le decía mira no él no es real no es real porque mira yo no lo miro nadie lo mira yo no lo miraba en la oficina ok era como yo no lo miro la pereza esa vez que oramos yo sinceramente creo que yo no sé si es lo mismo que yo sentía y he visto pero yo esa cosa sí lo logré sentir y es que es que lo transmitía vaya porque a vos te lo transmitió a la melisa también se lo transmitió porque la melisa estuvo a punto también de caer en lo mismo porque vaya en la historia de ella según nos contó fue que empezó primero porque le hicieron que hiciera la oración a san simón y de ahí comenzó todo con una oración y unos vídeos también que vio ella que ley que leyera también una imagen entonces la historia vaya primero la eso que le hicieron le mandaron una imagen o ella empezó a ver el vídeo y también por ahí la hicieron que leyera la oración a san simón y desde ahí empezó el cambio y dice que primero le presentó una sombra que era un amigo ella la miraba como un amigo y ella no tenía miedo sino que sentía confianza con esta persona protegida que la cuidaba entonces ella dibujó porque le dije yo de que dibujara más o menos como era y dibujo aún probablemente un un ente que era con las manos así como de garra pero que también andaba como sangrada y los pies eran así como como cruzados y no tenía cabeza pero como cuadrados era como cuadrado y no tenía y no tenía cabeza lo dibujo entonces y para para ella era era un amigo él se le presentó como como un amigo a alguien que la iba que la iba a proteger pero poco a poco se fue apoderando de su cuerpo y ya empezó a darle órdenes de lo que tenía que hacer y sobre esas órdenes era lo de matar a unos niños ya la y a la melisa y ya después pues se llegó a apoderar tanto de ella de que de que prácticamente ella pasaba más inconsciente que que consciente me acuerdo que cuando porque le daba los ataques eso y ya cuando ya que ya era ella me acuerdo que reaccionaba se dormía se quedaba dormido un buen rato de ahí reaccionaba reaccionaba bien cansada y también cuando dormía después en la mañana en la mañana amanecía con rayones en el cuerpo en la espalda en en las chiches y ella solo solo así yo tenía que amanecer arañar y ella se recuerda la la prácticamente esa vez que oraron por ella también pero que nos quedamos todos 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 ahí en la en la grama con ella pero ustedes se pueden saber se acuerdan todos nos quedamos ahí con ella así todos en la grama con cobijas así nada más pero también la agarró raro porque me agarró y se escuchaban cosas en la terraza que creo que Pei mandábamos a porque escuchábamos como que tiraban cosas y así Pei subía a ver y nada y esa decir y todos sentíamos esa como mala vibra la vez que ella fue a mi casa parece que mi mamá se salió un ratito y yo aproveché para preguntarle y le dije que por qué le decían que me matara a mi que por qué yo entonces ella me dijo de que le habían dicho que me mataran porque yo era muy amiga de ella porque éramos muy juntas o sea nos llevábamos súper tiembas eran como celos entonces me dijo de que le pedían que me matara porque o sea yo era muy amiga de ella y que por eso le decían que me matara pero o sea yo en ese ratito sentí mucho miedo y o sea la verdad si le tenía miedo a ella hubo un tiempo de que yo me iba a alejar de ella por el mismo miedo también cuando ella volvía así bien me acuerdo que me dijo no 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 no